El modelo educativo que necesita un niño con altas capacidades está asociado a dos realidades. Una realidad que es la realidad que desde el punto de vista administrativo, una vez que existe el dictamen oportuno por parte del equipo de orientación que corresponde al colegio, de que ese alumno es verdaderamente un niño con altas capacidades, de la flexibilización, es decir, del acortamiento de sus etapas escolares. En definitiva, hablando en plata, el saltar un curso como un modelo o como procedimiento para adecuar los intereses y las capacidades del alumno a su currículum escolar. Independientemente de esa modalidad o de esa decisión administrativa, en los colegios se pueden hacer muchas cosas asociadas también a lo que es la flexibilización de la vida diaria en el centro. Uno de los modelos que nuestro diseño educativo mejor ha funcionado ha sido la flexibilización incluso a nivel de horarios, es decir, momentos en los cuales determinados alumnos cursan ciertas materias en otros cursos diferentes a los que les corresponden por edad. De esa manera, ese elemento estimulante de desarrollar un currículum verdaderamente atractivo y motivador para el alumno se cubre. En otras ocasiones, la dinámica interna de aula debe permitir esa personalización y pedir más al que más puede en el estilo en que más puede y pedir más ajustadamente a aquel que tiene más dificultades. ¡Gracias!